Muy buenas noches, queridos amigos, aquí de nuevo los saluda Janet Noltenius de Casa de la Cultura El Salvador. Y esta noche quiero recordarles a todos que somos una organización sin fines de lucro, 100% voluntaria, no somos parte ni recibimos dinero del gobierno de El Salvador, pero sí tenemos un compatrocinio para algunas de estas actividades de la oficina de la alcaldesa de Washington D.C. Quería decirles que para mí esta noche es un placer porque estoy con un amigo, con un colega muy querido y muy respetado que es Alfredo del Martín del Arroyo. Alfredo ha estado con nosotros en otras ocasiones y él también hace eventos culturales. Quería decirles bienvenido, Alfredo, es un verdadero placer tenerte con nosotros esta noche. Gracias, gracias Janet, gracias por la invitación. Es un placer para mí estar contigo y gracias a todos los telespectadores de la Casa de la Cultura El Salvador a través de su página de Facebook Live. Así que aquí, listo para contestar tus preguntas y para presentar este nuevo libro. Muy bien. Bueno, les quería decir un poquito de Alfredo porque yo creo que si bien aquí en el área metropolitana lo conocemos, no solamente porque ha sido periodista cuando estudió en Perú periodismo, pero él ha sido uno de los líderes de letras latinas, es un grupo muy importante en el área metropolitana. Asimismo, promotor cultural, que yo lo admiro muchísimo, el abecedario cultural, que ha sido un programa también en línea por varios años, que ahorita está tomando un descansito debido a toda la pandemia en la que estamos aquí, que no se puede, no se puede hacer tanto. Y quería decirles que es un verdadero honor para mí que Alfredo esté con nosotros porque él es un escritor galardoneado y por su libro Martes de Infamia y Otro Día Fatales. Este fue finalista en la categoría de la mejor ficción popular en español y recibió el premio internacional al libro latino en el 2017. Este es un gran reconocimiento. Acordémonos que hay más de 56 millones de latinos en Estados Unidos, de los cuales muchos de ellos, tal vez la tercera parte, siguen leyendo en español. Así es que es un verdadero placer saber que ha recibido este premio. Y también publicó otro libro que se llama Del Pacífico al Atlántico, cuentos desde la otra orilla. Y este es una coautoría con Roberto Mancía Nieto. Y estos dos libros son parte de la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Eso para mí es también un gran logro, Alfredo, porque muchas veces no nos reconocen las contribuciones de los latinos aquí en Estados Unidos. Entonces, eso es un verdadero placer. Y quería decirte que para nosotros ahora no es solamente que ha escrito una novela, que ha escrito cuentos, que ha escrito poesía, porque lo hemos tenido como parte de Letras Vivas y con un grupo de sus colegas en la Peña Cultural de los Viernes, cuando la hacíamos en vivo en el Consulado de El Salvador. Y, claro, ahí vimos y conocimos al poeta Alfredo Martín del Arroyo también. Así es que ahora nos está sorprendiendo mucho con un libro que les voy a poner la portada aquí. Este libro, lo pueden ver, Las aventuras de Chaski y el Golden Boy. Ok. ¿Cómo se llama en español entonces, Alfredo? Las aventuras de Chaski y el Niño Dorado. El Niño Dorado. Bueno, eso tiene mucho significado porque siendo de Perú, ¿verdad? Con todo el oro que se llevaron los españoles del Imperio Inca, me gusta mucho que le hayas puesto así también en español. Este es el libro, está en inglés, esta primera versión, pero le voy a pedir, Alfredo, que nos cuente un poco más, pero quería que todos vieran la portada del libro y que está ilustrada por Jéssica Martínez y que están preciosas las ilustraciones. Y ahora le voy a pedir, Alfredo, que nos cuente un poquito más sobre este libro. Adelante. Bueno, la idea de hacer este libro nació, digamos que hace un par de años atrás, ¿no? Con bastante entusiasmo porque yo nunca había hecho nada para niños y obviamente lo primero que hice fue empezar a escribir. Obviamente, como es un cuento para niños, entonces no es algo tan largo. Cada página pues tiene unas tres, cuatro oraciones como máximo, ¿no? O quizás cinco, bueno, a lo mucho. Y entonces lo empecé a escribir lógicamente primero en español. Y más o menos en la cabeza tenía algunas ideas sobre los dibujos que podrían ir en cada página. Entonces yo hice un borrador así, yo no soy un buen dibujante para nada, entonces hice un borrador así, bien, digamos que endeble, ¿no? De poca calidad artística, ¿ya? Pero más o menos con las ideas para que quedaran ahí, ¿no? Entonces llegué a hacer más o menos lo que sería hasta la primera mitad del libro. Y entonces empecé a pensar o a buscar, ¿no? Junto con mi esposa, alguien, alguna persona que fuera un ilustrador o ilustradora profesional, ¿no? De tal manera que pueda hacer los dibujos, ¿no? Entonces indagué por un lado, por otro lado. Y bueno, en Estados Unidos la verdad que eso cuesta bastante dinero, ¿no? Conseguir una persona para que lo haga y también para que esté abierta a las ideas, aceptar las ideas que uno le quiere dar, ¿no? Porque no siempre se dan ese tipo de personas. Hay personas que quieren hacerlo a su manera, quizás basados en tu idea, pero a su manera. Y yo quería hacerlo basados en mi idea, pero a mi manera. Entonces hubo la, digamos, por casualidad, coincidimos en la iglesia donde asiste mi esposa con uno de los amigos que es a la vez un predicador de la iglesia, ¿no? Y él es salvadoreño, vive aquí en Starling, en Virginia, y sus hijos viven en El Salvador. Entonces él comentó de que su hija era graduada de diseño gráfico allá en El Salvador. No hacía lo que es dibujos tipo para libros o caricaturas, pero más era sobre otro tipo de diseño, digamos, de tipo, qué sé yo, industrial o una cosa así que era, o publicitario quizás, más no de hacer un libro. Entonces conversé con ella por WhatsApp y a ella le gustó la idea, le pareció que era algo nuevo para ella, era todo un reto. Había estudiado algo de eso, de ese tipo de dibujos, de ilustraciones, cuando estaba en la universidad, más nunca lo había llevado a cabo como para hacer un libro. Entonces lo conversamos, empezamos a trabajar las ideas, empezó incluso ella también ya a hacer unos primeros dibujos, y de pronto yo tenía escrita la primera parte del libro, digamos que la primera mitad, y entonces sucedió lo que uno le llama pues como un bloqueo, entonces se bloqueó la mente y no supe cómo continuar la segunda mitad de la historia para llegar al final. Durante ese tiempo en que estuve bloqueado, como no surgían las ideas, entonces me enfoqué en abecedario cultural, y empecé a sacar los episodios de la vida cultural una vez a la semana. Así, rápido, 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 porque, y todo lo hago yo mismo, o sea, la grabación, la edición, agregarle los comerciales, etcétera, todo lo hacía yo mismo. Entonces eso me ocupaba bastante de mi tiempo libre, el cual no es mucho, la verdad, porque trabajando en la cocina de correos, entonces en el trabajo no me queda mucho tiempo libre. Entonces usaba las horas de la noche cuando llegaba a la casa, usaba los domingos para editar, etcétera, incluso también los domingos en las mañanas para hacer entrevistas. Entonces el libro se quedó estancado, luego vino la pandemia, entonces cuando ya más o menos había pensado retomar la historia, viene la pandemia, y también hubieron problemas por eso, mi esposa y yo nos contagiamos el COVID, entonces, pero ese fue el punto, digamos, ese contagio del COVID fue el punto en que, en que en esas fiebres tan altas que tuve, surgieron como algunos delirios quizá en las noches, porque sudaba frío y me tenía que cambiar el pijama dos, tres veces en las noches, porque estaba pero mojadito, empapado el pijama, de la fiebre. Entonces, esa sensación que uno le da de saber que esta pandemia, el COVID, lo puede llevar a uno a la muerte, creo que fue la que me hizo recapacitar en cuanto a lo que estaba haciendo. Entonces yo dije, bueno, una vez que pasó la fiebre, pasaron los peores días, todavía llegó el tiempo de recuperación en que, si bien ya no teníamos síntomas, aún seguía saliendo positivo. Entonces, por ese motivo, en mi trabajo no me permitían todavía regresar a trabajar. Entonces, aproveché ese tiempo en que ya no era positivo y que todavía no podía regresar a trabajar, que fueron como unas dos semanas más. Y dije, bueno, ¿qué es lo que siempre he querido hacer? Lo que siempre he querido hacer es escribir. Entonces lo había dejado de lado por hacer las entrevistas, que también me gusta, pero no es lo primordial. Lo primordial era escribir. Entonces dije, bueno, tengo que continuar con la historia del libro. Entonces, en ese lapso de esas dos semanas, las ideas volvieron a surgir. Volvieron a surgir. Empecé a escribir las ideas. Y llegué a finalizar el libro. Volví a contactar a Jessica. Y empezamos a retomar desde lo que teníamos. Y de ahí, desde, qué sé yo, desde más o menos abril o mayo del año pasado hasta diciembre que hemos publicado el libro, no hemos parado. Y claro, ella también trabaja en El Salvador, en su trabajo estable. Entonces, tanto para ella como para mí, hacíamos esto en el tiempo libre. El Salvador está a una hora o dos horas menos que aquí. Entonces, había esa diferencia horaria. Que para ella, mientras para ella era temprano, ocho de la noche, para mí acá ya eran las diez. Entonces, yo tenía que irme a dormir. Entonces, había esa diferencia. Ahora creo que es una hora solo de diferencia, pero antes eran dos. Entonces, supimos ambos superar todos esos obstáculos. Y creo que ha salido un producto muy bonito, del cual tanto ella como yo estamos contentos. y ahora pues estamos enfocados en lo que es, lo que sería la promoción del libro, ¿no? Y claro, siempre ha quedado en ambos la idea de que en el futuro se pueden hacer más historias que incluyen a Chaski, al Golden Boy, y incluso inventarles a ambos un par de hermanitas, ¿no? De tal manera que haya inclusión también de personajes femeninos, porque ahora en el libro, hasta ahora, solo uno de los personajes principales es femenino. Entonces, esa es la mira, ¿no? De hacer más personajes con los mismos ya creados, para inventarles nuevos, y seguir haciendo esto, no sé, con miras a, qué sé yo, a que sea una colección de libros de las historias de Chaski, y así como hay muchas colecciones que salen de los libros en inglés, como por ejemplo esos de los Magic Treehouse, no sé si a veces has escuchado, La Casa Mágica en el Árbol, ¿no? Que es una colección de una cantidad infinita de libros. Entonces, ¿hay material para hacer más cosas en el futuro con este personaje de Chaski y el Golden Boy? Bueno, pero dime, estamos oyendo Chaski y el Golden Boy, Chaski y el Golden Boy, cuéntanos un poco de qué se trata esta historia. Porque, primero, que ese nombre de Chaski es sorprendente, no sabemos de dónde viene. El Golden Boy, bueno, ¿verdad? Se ve que es un niñito rubio, pero así es que cuéntanos un poco sobre quién es Chaski y cómo se te ocurrió. Claro. Entonces, bueno, yo trabajo en una oficina de correos desde hace ya 25 años. Este mes de marzo se van a cumplir 25 años de que trabajo ahí. Y montones de mis compañeros de trabajo son carteros. Yo no soy cartero, yo trabajo como Clark en Ventanilla y en algún tiempo también fui supervisor. Y entonces, a raíz de eso, surgió la idea, porque en la época del Imperio Incaico, en esta época, los incas y los miembros de su corte compartían correspondencia con los otros pueblos del Imperio. Entonces, ¿cómo era que las transportaban? Por medio de los Chasquis. Los Chasquis eran indígenas que generalmente eran jóvenes, varones, y con ciertas cualidades físicas como para correr a largos trechos o largos tramos de pista, bueno, no es pista, en realidad de las carreteras, de la trocha, en medio quizás de la vegetación, de las montañas, y según lo que he leído de la historia, ellos podían correr incluso hasta 200 kilómetros diarios, y era en un sistema de postas. Entonces, venía el Chasquis con su alforja, con las cosas que mandaba el Inca, que podían ser los quipus. Los quipus son la forma de escritura que tenían los incas en la antigüedad, y con estos quipus ellos mandaban mensajes, ya sean mensajes sobre crónicas del imperio, cosas que sucedían, también sobre cuestiones climáticas, quizás, y finanzas. Entonces, estos quipus son hechos a base de nudos de diferentes colores. Entonces, cada color representaba alguna cosa que solo, bueno, ellos, tanto los Chasquis como los de la corte, sabían el significado. Entonces, un Chasquis transportaba las alforjas con la correspondencia, los quipus, y también, quizás, a veces, con algunos regalos, obsequios, que se daban a los otros jefes, los curacas, así se llamaban los jefes, de los otros pueblos, y, digamos, que un Chasquis lo transportaba de un punto a otro. Luego, otro Chasquis lo retomaba y lo transportaba de otro punto a otro, y así, sucesivamente, en un sistema de postas, como son las carreras en postas ahora en las olimpiadas. Un relevo, un relevo, le decían. Eso, un relevo, algo así. Entonces, por eso fue que al niño, que es el personaje del cuento, le puse de nombre Chasquis, en honor a los Chasquis. Luego, se me ocurrió que este niño tenía que tener una mascota. Algunas personas me sugirieron que le pusiera una llama como mascota, pero sucede que la llama ya es un personaje que aparece en varios cuentos, incluso en dibujos animados, de películas de cine, de Disney, etcétera. Entonces, la llama ya es bastante conocida y generalmente cuando una persona asocia, la llama la asocia con Perú o en todo caso con Perú y Bolivia por el altiplano. Entonces, yo dije, no, quisiera buscar algo que no sea tan conocido, pero que sea peruano. Entonces, el perro de raza viringo, que es un perro sin pelo, digamos un perro desnudo que en Perú al desnudo se le dice calato o en femeninos calata, entonces le dicen el perro calato, así le dicen, porque no tiene pelo, es solo piel. Entonces, dije, bueno, que su mascota sea un viringo y justamente le puse de nombre al perrito viringo, de tal manera que sea otra palabra quechua que también entra ahí en la historia. Entonces, a raíz de eso, ahora claro, es tradicional más bien que los perros más bien son los que les tienen rabia a los carteros y se los quieren comer a mordidas. Como el mío. Claro, pero en este caso la historia es diferente, ¿no? Entonces, así fue que nació la idea de esto. Ahora, en la segunda mitad, digamos, del libro, ¿no? se me ocurrió, ahora, esto es un trabajo de ficción, hay que tener en cuenta mucho eso, ¿no? Porque algunas amistades también me dijeron, oye, pero en la historia del Perú esto no sucedió así, es cierto, hay muchas cosas que no coinciden, ¿no? pero es justamente por eso, porque es un trabajo de ficción. Entonces, durante la época de los incas, perdón, más bien me remoto un punto para atrás, hubieron culturas en Perú, la cultura mochica, la cultura chimó, la chimú, la cultura paracas, la cultura nazca, chavín, huari, son muchas culturas que hubieron antes de la llegada de los incas, ¿no? Entonces, lo que yo he hecho es prácticamente juntarlas en la historia como que todas estas culturas se hubieran desarrollado al mismo tiempo, lo cual obviamente no es cierto cronológicamente, pero es un trabajo de ficción. Entonces, en la ficción que yo he creado, estas culturas están unidas, digamos, y todas regidas bajo el imperio incaico, ¿no? El inca, ¿no? Que fuera, pues como que fuera el rey, ¿no? Del imperio. Entonces, inventé que hubiera un naufragio, ¿no? En las costas del océano pacífico que están a la altura entre lo que es Ica y Lima, que en esa época no existía ni Ica ni Lima, más bien eran las culturas nazca y paracas, ¿no? Entonces, es un galeón, obviamente de estilo europeo, ¿no? Que ni Chaski ni su perro jamás habían visto una nave así, ¿no? Y que se está hundiendo y que hubieran dos sobrevivientes, ¿no? Un niño con su perrita, ¿no? Entonces, ahí también hay otra cosa que es fantasía, ¿no? Que es ficción. Digamos que en Norteamérica, lo que vendría a ser ahora Norteamérica, pero nunca no hay un pasaje, digamos, como decir, como del mar, ¿no? Que sea desde Inglaterra hasta el Pacífico, ¿no? Pero en mi cuento que es ficción, pues, sí lo hay, ¿no? Entonces, este galeón europeo, ¿no? Es un galeón inglés, ¿no? Ahora, en esa época, pues, todavía no existía Inglaterra, pero existía Britania, lo que era la isla más grande que es Gran Bretaña, ¿no? Entonces, este niño proviene de Britania, ¿no? Y ha llegado por aventuras en un barco hasta el océano Pacífico, el barco se hunde sobrevive con su perro y Chasqui ve el hundimiento del barco y lo salva, ¿no? Entonces, de ahí nace la amistad entre Chasqui y el niño dorado porque es un niño que tiene cabello rubio, ¿no? Y, y, lógicamente, ellos, los, los incas, los, los indígenas peruanos nunca habían visto un niño con cabello rubio, ¿no? Entonces, era por eso que le puse de nombre el niño dorado, el golden boy, no necesariamente por el oro del Perú, ¿no? Pero más bien por la cabellera del niño, ¿no? Entonces, claro, bajo las rayas del sol, pues, la cabellera rubia del niño pues brillaba, ¿no? Entonces, por eso es el golden boy. Bueno, Tim, mira, ya me entusiasmé tanto, ¿por qué no pones el libro y lo lees un poco para darnos un poco de gusto? Ya, entonces, como no ha habido tanta quizás promoción del libro en español, entonces, aquí está el libro en español. Este es el libro que fue, que me enviaron de prueba, ¿no? y ambos, tanto el español como el inglés están ya a la venta en Amazon, ¿no? Entonces, se lo, se lo dediqué a mi hija, a mi hija Fiorella. Ay, qué lindo. Qué lindo. Es mi hijita más chiquita. Ajá. Y, y bueno, este, voy a leer quizás, no sé, unas dos, tres páginas del inicio. Claro. Para no hacer pues un spoiler tampoco, ¿no? No, 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 porque, mira, la gente quiere saber un poco, oírte, claro. Entonces, dice así, en la mañana de un día soleado, Chasqui salió de Machu Picchu, capital, al de limpiar la correspondencia a las ciudades de la costa norte. Como de costumbre, su madre le preparó un suculento desayuno con leche con leche de cabra recién ordeñada y pan serrano y un fiambre con charqui de llama, mote y cancha para la travesía. Enseña el dibujo, enseña el dibujo. Ahí está. Ahí está. Ok. Y con el fondo después de Machu Picchu, ¿no? Claro. Y entonces ahí está Chasqui, su mamá, los niños. Luego, dice, Biringo, su amigo de cuatro patas, también se alistó para la larga travesía, ladrando y saltando alrededor de Chasqui. Chasqui y Biringo corrían a través de las montañas de la cordillera de los Andes, llevando las buenas nuevas del Inca y su corte. Entonces, ahí están Chasqui y Biringo, saliendo del pueblo y luego ya adentrándose en las montañas donde están los indígenas, están las llamitas que los están mirando, que están avanzando, no están corriendo. Ahora, en varias partes del libro, casi, casi diría que de repente hasta en cada página, bueno, cada dos páginas, incluyo algunas palabras en quechua. Por ejemplo, el vaso que era casi como un vaso ceremonial que se usaba en la época de los Incas, se llamaba el kero. Entonces, en una de las páginas digo, Chasqui y su mascota recibieron la bienvenida del señor de Wari con un kero de chicha para calmar la sed. Entonces, ahí están el señor de Wari, está Chasqui con el vaso que es el kero. Ahí está el perrito también. También, cuando hablabas en la primera parte del fiambre y lo que le preparó la madre, habían palabras en quechua que nosotros no sabíamos de qué se trata de eso. Charki, el Charki es una carne seca que se acostumbra a hacer secar en los Andes del Perú en las montañas. Es una carne seca que puede ser de llama pero no necesariamente. Pero en esa época ahora lo hacen de carne de res pero en esa época antigua todavía no existían a menos en Sudamérica lo que son las reses porque esas fueron traídas de Europa. Entonces, el Charki que hacían pues era de carne de llama lo que tenían carne de llama o quizás carne de alpaca. Entonces, ese es el Charki que es una carne seca generalmente es saladita. Luego, el pan serrano es un pan que se hace allá con trigo y el fiambre es como decir un refrigerio y el mote que a lo mejor lo conoces es una especie de maíz pero más grande que incluso también lo tienen en México pero con otro nombre no lo recuerdo ahorita. Es el maíz que se utiliza para el pozole que es grande. Exacto. Ese es el mote, sí. Y luego, bueno, la cancha que también es el maíz pero es el maíz tostado. Es lo que le llamamos en Perú cancha. Luego, más adelante por ejemplo, ya viene la parte en donde descubren tanto Chasky como su perrito al nuevo personaje que es el niño dorado. Entonces dice, mientras corrían por el desierto de Nazca bordeando el océano Pacífico vieron algo en el horizonte una extraña nave como nunca antes habían visto se estaba hundiendo en el mar frente a sus ojos y un muchacho junto a su perro gritaban por ayuda. Entonces, en Nazca es conocida por las líneas de Nazca. Entonces, ahí le puse está el dibujo del mono y de araña que son de las líneas de Nazca, el barco galeón que están en el fondo y luego el mismo barco galeón pero ya que se está hundiendo y los niños que están el niño bueno y el perrito que están ahí en el mar y bueno y Chasqui y su perrito como testigo del hundimiento del barco. Claro, claro. Entonces, ahora para las palabras que usé en quechua muchas de estas palabras al final del libro hay algo que estoy seguro que les va a gustar tanto a los padres que adquieren a los libros. Te estás congelando, fíjate. Entonces, la señora de Cao que se le conoce también como The Lady of Cao en inglés que es el personaje femenino que está aquí en el libro. Entonces dice durante el trayecto Johnny le contó a Chasqui que él era marinero que extrañaba a su familia y que necesitaba una embarcación con la cual él y Blondie Blondie se llama la perrita puedan navegar al norte por el mar. En Cao Viejo fueron recibidos por la dama de Cao quien leyó las nuevas del Inca con Beneplácito e indicó a los amigos llegar a la Agua Carrajada reino del señor de Sipan este les podría proveer de una barcaza de Totora para navegar. Entonces aquí está el reino de la dama de Cao y la dama y la dama de Cao que está ahí que le está diciendo a ellos entonces ahí está el Kipu que es este de acá que es donde leían los mensajes y bueno la dama de Cao les está diciendo que quizás el señor de Sipan les podía proveer con una barcaza de Totora la Totora son como estas estas paja una paja grande con la que se pueden hacer barcos y techos como el junco como el junco algo similar allá en el lago Titicaca exacto todas las barcazas están hechas de junco sí entonces bueno el final de la historia no se los voy a contar porque ya sería hice un espalda grande pero lo que sí les quiero decir y compartir es que al final del libro hay un diccionario con las palabras que usé en quecho diccionario quecho español y ahí están las palabras que se usaron son dos páginas y bueno al final ya están los los agradecimientos ahora en en el libro en inglés también está incluido el diccionario pero es el diccionario quechua english así que ahí está así que esa es más o menos pues la la historia del libro ¿no? ajá ajá ¿cómo es que decidiste hacer uno en español y uno en inglés? pues había la posibilidad de hacerlo bilingüe pero al hacerlo bilingüe al menos esa sería la idea mía que quizás ocuparía mucho espacio en el libro y las ilustraciones de Jessica Martínez son tan tan bonitas que que al ocupar demasiado espacio en en este parte la parte lírica la parte escrita quizás podría quitarle un poco de esa belleza a las ilustraciones es por eso que decidí mejor hacer una versión en cada idioma ¿no? en ambos libros las ilustraciones son exactamente las mismas lo que cambia son las palabras lógicamente ¿no? y el idioma pero ese fue el motivo específicamente por el cual decidí hacer una versión en inglés y otra separada en español bueno porque porque en realidad ahora que los niños aquí les quiero decir que en Estados Unidos y también en El Salvador se están haciendo libros bilingües porque ya el aprender el inglés en nuestros países se ha vuelto una cosa importante y también así aprenden los dos idiomas viendo uno y el otro ¿verdad? pero veo que es en realidad para audiencias diferentes y tú vives en Virginia y en Virginia no hay muchos escuelas bilingües aquí en el distrito de Columbia y en Maryland han hecho escuelas bilingües de inmersión donde tienes inglés y español la mitad del día en inglés y la mitad del día en español o ciencias sociales en español la mitad del año y luego ciencias sociales en inglés la segunda mitad del año entonces están un maestro principalmente que habla inglés y un maestro que habla español en la misma clase esa es la metodología de inmersión que utilizan en en algunas de las escuelas de Washington y pero me encanta la idea de llegar a otra audiencia con libros en inglés ¿verdad? y ¿qué reacción has tenido de los niños o solamente has visto a los padres? bueno sí he tenido reacciones positivas incluso en mi trabajo hay muchas personas que me conocen de años clientes que me conocen de años y que continuamente durante todo el año 20-21 me han estado preguntando ¿cuándo sale tu libro? ¿cuándo sale tu libro? y yo les decía ya ahorita sale octubre y no salía octubre ya ahorita sale noviembre y no salía en noviembre siempre había algún tipo de de obstáculo que se nos presentaba o a Jessica o a mí y al final no podíamos sacarlo en la fecha que queríamos luego bueno nos pusimos como fecha límite que salga antes de navidad y lo pudimos hacer no lo pudimos cumplir así que finalmente salió navidad y algunos de estos clientes tienen son personas mayores que viven en McLean porque seamos realistas ahora los jóvenes usan solamente todo lo que es internet y las cartas ya no prácticamente no existen para ellos todo es email entonces las personas que vienen al correo y que todavía lo usan son personas mayores muchos de ellos pues tienen nietos entonces varios de ellos me dijeron ah si yo quiero para mi nieto yo quiero para mi nieto entonces obviamente pues yo no soy para ellos ni para ellos ni para quizás para medio mundo sea yo un escritor conocido entonces claro tengo lo que estudia periodismo esa base pero para ellos no soy ningún escritor conocido entonces como que estaban ahí en duda habrá sacado un producto de calidad o será algo pobre entonces una vez que lo vieron ya se entusiasman y hay gente que incluso hasta me compró uno como para ver digamos y luego al verlo y al gustarle compraron varios más entonces los niños hay algunos niños que han venido a mi trabajo con sus padres e incluso han querido que se los firme ahí para ellos autografiado para ellos y se han tomado foto conmigo es algo bastante reconfortante ver que a los niños les gusta lo que uno ha hecho e incluso al final al final del libro hay dos páginas en blanco entonces yo les digo a los padres o a los abuelitos que les digan a sus nietos o hijos qué tal si se les ocurre a ellos una idea con lo que podía pasar después del final de la historia y que ellos mismos la dibujen y si desean pues que la compartan conmigo entonces de ahí de repente pueden hacer ideas para las futuras historias de Chasti y el niño dorado que maravilla mira te quiero decir que hay gente que nos está viendo en ahorita en Facebook y me gustaría que los los pudieras saludar está Leonila Camacho Valderra Rosa del Arroyo y Marianela Hernani ah de mil sí Fernando Gudiel que es un poeta guatemalteco saludos Alfredo saludo Jeanette Alberto Caballero excelente Alfredo felicitaciones también está Ceci Mil que es es alguien que normalmente ve los programas de la Casa de la Cultura Elena Montenegro Rolando Costa felicidades es un orgullo para su país y lo dice Leonila Camacho Valderrama Rosa Calderón Cruz Chepe Queso Álvaro Pérez Elena Montenegro dice el grupo de lectura de le envía saludos que bien que bien gracias gracias a todos Manuel Mazariego Katy Miyashiro Neto Arisú Marina Etel Carballo Rodríguez hermosas ilustraciones empecé ella dice pensé en mi que era mi no sé qué más Elsie Flores Felicidades Alfredo Carlos para Dayala qué belleza del libro querido Alfredo se lo recomendaré a mis colegas profesoras guau de su tierra dice qué bien Blanca Cedillo dice Alfredo su narrativa imaginación son fascinantes quiero felicitarlo además por su magnífica dicción gracias por compartir sus conocimientos de la cultura Inca aunque deje de ser deje de ser niña hace muchísimo tiempo me gustaría leer su libro y admirar además las ilustraciones de mi compatriota salvadoreña Jessica Martínez ya ve a ambos porque la verdad es esto es así como la última vez que estuvimos teníamos a una peruana a Susana Noltenius y a Janet Noltenius una peruana y una salvadoreña ahora tenemos a un peruano y una salvadoreña haciendo un producto conjunto qué maravilla Katy Miyashiro felicitaciones Alfredo qué talento peruano éxitos Rosa Calderón Cruz dice voy a buscar el libro en Amazon yo también lo quiero para mi nieto dice Carlos para Rosa del Arroyo dice para nosotros es el regalo más encantador ay mi mamá mi mamá ay besitos así me gusta las madres siempre amando a los hijos haciéndoles el empacándoles enfiambre ¿verdad? sí gracias no es cierto mi mamá mi mamá me trae a veces mi lonchera y a mi trabajo qué maravilla Rosa Calderón Cruz dice gracias porque en las tiendas no hay libros en español Marina Etel Carballo Rodríguez dice hola Alfredo Chosa Orgánica dice felicitaciones por el libro Patty McGrail congratulations big brother mi hermana ah qué alegra Marianela Hernani dice me encantó lo de Chasqui soy boliviana y lo interesante que usted trabaja con el correo así es que estos son algunos de los comentarios de la gente que está con nosotros y a mí me pareció muy apropiado que siendo tú alguien que trabaja en el correo nos cuentes sobre lo que es la famosa ruta de los antes la ruta inca que la verdad es a través de todos los antes se han hecho exposiciones aquí en el museo del nativo americano sobre eso es una es una maravilla bueno si los los caminos del inca en realidad son unos caminos que están entre lo que es la montaña de Machu Picchu y Guayna Picchu que son una montaña una frente a la otra entonces ahí es donde está la ruta de los caminos del inca ahora como vuelvo a repetir este cuento es una obra de ficción entonces en mi ficción yo he inventado que esta ruta llegaría desde lo que es los andes incluso hasta la costa entonces yo la he extendido digamos la ruta de los caminos del inca con el propósito de que se haga pues más conocida más llevadera con los niños que son los potenciales lectores de este libro bueno y también creo que es una manera de presentar las diferentes culturas porque casi siempre se habla por ejemplo del Perú de la cultura inca y de Machu Picchu uno dice Perú y es Machu Picchu pero yo creo que los diseños de Nazca son una cosa espectacular absolutamente espectacular es otra cultura completamente y veo que se encuentran ellos con esta reina de otra cultura están vestidos diferente los diseños de la de los de los lugares y templos son diferentes entonces veo que has tratado de 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 darle esa idea a los niños que hay que hay que ahondar más sobre el Perú y sobre todo lo que es la cultura en los andes verdad ahora también también cuando Chasqui y Biringo rescatan al niño dorado que le puse de nombre Johnny que es un nombre clásico para los niños americanos Johnny John Johnny entonces cuando rescatan a Johnny Johnny pues tiene ciertas heridas digamos leves de lo que fue el naufragio entonces hay una de las culturas que también se desarrollaron en la costa peruana es la cultura paracas esta cultura paracas eran bastante conocidos fueron bastante conocidos por lo que ellos incluso se descubrió no fardos funerarios donde estaban enterrados esqueletos y se descubrió que habían cráneos que tenían operaciones del cráneo entonces se le llamó las trepanaciones craneanas entonces los paracas fueron conocidos también por porque hacían este tipo de curaciones tanto las de operaciones como del cerebro no se sabe si esas operaciones del cerebro tuvieron éxito o no pero se sabe que se hicieron entonces por eso también es que Chaski lleva a Johnny a los curanderos de la cultura paracas que serían como los chamanes para que le curen sus heridas que tenían las heridas leves y eso también pues está en una de las páginas del libro y lo representé está por aquí por aquí ahí está pues ahí los los indígenas paracas están curando las heridas de Johnny y no podía faltar algo de comida y ahí es algo que quiero compartir con con mi amigo Yuki Nakandakari que es muy conocido un conocido chef de aquí del área y con mi también amigo Archie Márquez otro conocido chef del área y lógicamente pues cuando llegan a uno de los parajes Chasqui y Johnny están comiendo ceviche el plato tradicional peruano no no podía faltar el ceviche no podía faltar el arte culinario peruano en la historia bueno pues sí además Perú es conocido por su arte culinario es considerado una de las de las grandes aportaciones a la al a los manjares mundiales la verdad que es muy conocido todo lo que es la la comida peruana por tan deliciosa y variada verdad es así porque es un país muy variado que tiene tantas diferentes lugares yo solamente he estado en Lima y en y en en Cusco y en Machu Picchu pero pero sí he leído lo suficiente como para saber que son otras las culturas y las comidas en cada una de las regiones es lógico ¿verdad? Sí es sí así es pues mira Alfredo me gustaría que le termináramos y que explicaras un poquito más de cómo se puede comprar el libro cuánto vale y si también cómo contactarte para que tú puedas ir a leer ese libro a escuelas ¿verdad? ahí estaba Carlos Parada diciendo que cómo hace falta que los niños se den cuenta que uno puede ser escritor tú puedes trabajar por un lado en en la oficina de correos y ser escritor entonces le da entusiasmo a los niños para convertirse en escritores saber que uno puede hacer las dos cosas entonces dinos un poco más de cómo se puede hacer eso pues sí bueno el libro lógicamente ambos libros tanto el español como el inglés están en Amazon está en un precio bastante módico creo yo que es 16 dólares 50 obviamente Amazon les va a cobrar algo adicional por el envío y bueno las personas que tienen el servicio de Amazon Prime creo que a esas personas no les cobran el envío y bueno está el libro ahí el libro no está todavía en librerías propiamente de ellos son los que se conoce como los bookstores tampoco está todavía en las bibliotecas muy pronto quizás así como igual introduje martes de infamia algunas bibliotecas locales pienso también que todo toma su tiempo entonces pienso también que poco a poco quizás algunas bibliotecas locales vayan a estar interesadas en tener el libro en sus estantes luego yo bueno tengo siempre ejemplares conmigo en mi carro siempre los cargo conmigo así que si por algo emotivo alguna persona quizás vaya a visitarme al correo de la oficina de McLean que está ahí en la calle Spring Hill Road muy cerquita al metro de la Spring Hill Road pues previa llamada o previo contacto que se dio por messenger o por inbox me pueden decir hey estoy cerca de tu trabajo voy a pasar por ahí ok perfecto me puedo dar un tiempito cortito como para hacer algo conversar o quizás en la hora de mi almuerzo podemos conversar ahí y bueno también ah esa es otra cosa que quería decirles que para el libro acorté mi nombre mi nombre como normalmente aparece en Facebook es Alfredo del Arroyo Soriano con dos mis dos apellidos no aparece mi segundo nombre que es Martín no pero yo sé por lo que he visto muchos niños que se les hace demasiado difícil pronunciar del Arroyo a los niños de habla inglesa pues americana no es inglesa entonces por ese motivo decidí publicar este libro únicamente con mis dos primeros nombres Alfredo Martín y el Martín bueno Martín en español Martín en inglés entonces de todas maneras se les hace fácil pronunciarlo entonces por ese motivo es que acorté mi nombre para el libro para niños y creo que así va a ser en el futuro en todos los libros para niños que publiques solamente los voy a publicar con este nombre entonces si me contactan por por este email mi email es pitidel arroba gmail dot com que es escrito como p i doble t y d e l arroba gmail punto com entonces me contactan por por email y me dicen bueno sabes que vivo por aquí vivo por allá vivo en California vivo en esto como puedo hacer para que me mandes el libro autografiado si lo quieren por Amazon pues en Amazon lo pueden comprar de cualquier lado pero si lo decían autografiado pues me contactan a mí directamente y yo se los autografío a nombre del niño y se los envío por correo mira también sería sería bueno que hable de tu Facebook page porque ahí también es fácil que la gente claro y el Facebook page está al hombre entero tuyo a nombre como aparece en Facebook estoy con mi nombre como Alfredo del Arroyo Soriano así es como me pueden contactar por inbox me buscan como Alfredo del Arroyo Soriano en Facebook si gustan me mandan una invitación de amistad yo seguro que se las acepto y podemos chatear conversar por inbox y bueno desde en realidad pues desde cualquier parte del mundo y si yo cuando escribí Martes de Infamia un tiempo después que lo hice creé una página también en Facebook una página exclusiva para el libro que se llama justamente Martes de Infamia entonces pienso crear en algún momento que tenga un tiempo libre una página que sea exclusivamente para este libro que se llame así Chaski en The Golden Boy o quizás el nombre completo The Adventures of Chaski en The Golden Boy y por ahí también una vez que lo haga pues le envié invitación para que la gente le ponga su like ahí al libro entonces quizás esa también sea otra manera en que me puedan contactar como repito hasta ahora todavía no he creado la página Facebook de Chaski en The Golden Boy pero es un proyecto que pienso hacerlo en un futuro cercano bueno quería nada más hacerte los últimos comentarios de parte del público me encantó lo de Chaski soy boliviana ya había dicho yo eso Marina Estel Carballo Rodríguez nos pone está ahora ahí en Facebook el link para comprar el libro Anabel Iglesias también dice qué lindo encuentro este y qué hermoso el mensaje de la madre además siempre celebrando cultura Marina Carballo Rodríguez nos manda de nuevo a dónde entonces ustedes pueden ver el link en los comentarios de Facebook Arturo Castro Arturo Castro Guerra dice el excelente escritor y compañero del colegio Claretiano Alfredo del Arroyo grandes sucesos grandes éxitos y Rosa Calderón Cruz dice arriba Perú Lourdes Méndez Diego Salazar María Miau también está viéndonos decir que esto es una colaboración peruana y salvadoreña quiero decirles porque tenemos esta ilustradora que es salvadoreña y es un placer para nosotros poder celebrar esas dos culturas las dos juntas en un solo libro en dos libros uno en inglés y uno en español entonces muchísimas gracias Alfredo por estar con nosotros y darnos este placer de presentarnos este libro pero quisiera que nos dijeras algunas últimas palabras para esta noche cuáles serían bueno quisiera agradecer obviamente a mi familia mis hijas mis hijos también agradecer bastante a Jessica Martínez la ilustradora que pues algunas veces estuvimos conversando por el whatsapp hasta largas horas de la noche y tratando de explicarle porque no era fácil no era fácil explicar algunas cosas que ella no conoce obviamente por su juventud y porque no es peruana del imperio incaico de la cultura de los incas entonces yo tenía que explicarle una o dos veces quizás para que pudiera entender la idea que yo quería transportar en ilustración y que luego ella captó captó las ideas que yo le dije y las puso en el papel y ha salido pues algo muy bonito eso me la era bastante mis hijas me van a visitar pronto así que voy a estar muy contento de que ellas puedan también tener el libro entre sus manos mi hijo ya lo vio mi hijo también él me apoyó bastante en la cuestión del libro inglés porque de todas maneras a pesar de que yo me desenvuelvo bastante bien en inglés hay ciertas cosas gramaticales que quizás en las cuales puedo cometer algún error pero estaba ahí mi hijo para corregirme y obviamente mi esposa mi esposa que es la que me apoya siempre la que me da ese ánimo cuando de repente ya yo estoy un poco que me quiero me quiero dar un bajón dijo ya quiero tirar la toalla pero no ella me incentiva y me apoya bastante ella es una persona bastante religiosa siempre siempre está con Dios entonces yo por eso siempre digo que gracias a ella yo estoy bendecido que bien entonces yo creo que cerramos esta noche con esa bendición que ha sido el que hayas logrado terminar estos dos libros felicidades y así seguiremos dándonos el gusto de tenerte siempre y esperando las próximas aventuras de Chasqui y el Niño Dorado muy buenas noches a todos gracias por estar con nosotros buenas noches gracias Alfredo gracias hasta la próxima hasta la próxima